Me encanta todos los días variar de menú y no comer siempre lo mismo o parecido. Pero no tengo mucho tiempo porque estudio, trabajo y además tengo que cocinar todos los días para entre 4 a 6 personas. Así que me invento lo que puedo. Inicié dorando un poco de cebolla y luego le agregué perejil, picado no tan finamente, y tomate en cuadritos. Nada tan prolijo porque la intención es que todo eso se haga como una salsita. Sin agregarle agua, las verduras ya van soltando su propio jugo. Aparte puse a hervir algunos huevos y cuando ya estaban como huevo duro los piqué. Y voy a agregar todo esto a la mezcla anterior junto con una lata de atún. Aparte puse a cocinarse tallarín o espagueti y luego lo mezclé todo. Queda así y sale muy rico. Si en tu casa a alguien no le gusta tanto el atún, el sabor se siente de un modo muy sutil. Y le da un toque delicioso. Si usas un paquete completo de este tipo de fideo, probablemente te rinde para unas 6 personas. Queda muy rico, es muy fácil de preparar y no requiere tanto tiempo. Y por supuesto puedes agregarle más verduras o hacer una ensalada aparte. Sinceramente yo esperaba que quede un poco más verduroso, pero se consumió mucho. Pero ya ni modo, no hay tiempo para corregir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!